¿Qué tal amigos? Muy buen día, una vez más su programa médico de cabecera, hoy lunes 23 de enero de 2017, ya se nos está yendo el primer mes del año, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300, para los que nos están siguiendo a través del canal 152 de Easy o por redes sociales www.mmtelevisión para que cualquier duda o comentario que tenga referente al tema del día de hoy, nos salgan a llegar sus dudas. Mi teléfono 951-117-3981 para cualquier mensaje de texto, vía WhatsApp, de acuerdo al tema que vamos a tener el día de hoy, que les adelanto que es un tema muy, 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 que está en boga, vamos a tratar de ayudar porque no creo que se resuelva, pero vamos a ayudar a toda la gente a tener un mejor panorama de cómo resolver nuestras situaciones. Pues amigos, vamos a dar inicio a este programa, vayamos a la consulta del día. Desgraciadamente todos nosotros estamos metidos en una situación, una rutina en donde tenemos que trabajar, tenemos que movernos de lado a lado. Hoy la ciudad de Oaxaca, el tratar de transitar a ciertas horas es muy difícil. Recordamos muchas palabras a lo largo de ir manejando a la persona que va a un lado y se nos mete y desgraciadamente llegamos ya al trabajo con una carga de tensión y estrés muy, muy grande. Descuidamos muchas situaciones personales que al final de cuentas cuando nosotros descansamos es cuando estamos postrados en una cama de un hospital o por alguna enfermedad que nos aqueja. El día de hoy tenemos a un doctor especialista en un área medicina integrada que el día de hoy vamos a saber qué es esa área. Doctor, caballero, Jorge Caballero, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Doctor, esta área de la medicina integrada para el público, para muchos de nosotros, en muchas ocasiones no tenemos, en la mayoría de las ocasiones no tenemos la información en qué se engloba o qué existe. Desgraciadamente todos visitamos a un médico o todos tenemos esa idea de que un médico es porque si tiene una especialidad, el día que me duele el hígado voy a ver al especialista, el día que me duele los dientes voy a ver al dentista, pero no tenemos, si tengo problemas psicológicos voy a ver al psicólogo, pero no tenemos una cultura de simplemente asistir por prevención a un médico. El área de medicina integrada, doctor, ¿qué engloba, a qué se refiere? Bueno, es una especialidad de, bueno, ya no tan reciente creación, en el 2005 surge este modelo, es el modelo integrado de atención a la salud, que engloba tres áreas en especial, el contacto con el paciente, el conocimiento de cómo se debe realizar y bueno, los resultados que nos pueden ayudar a prevenir. El contacto con el paciente lo satisface el especialista en medicina integrada. Lo que se debe hacer, la forma en cómo deben cuidarse aspectos de derechos, aspectos normativos, crear nuevos programas y proyectos para poderlo realizar de una mejor manera, lo hace atención de calidad clínica. Y la última parte, para poder generar algunas situaciones de salud pública, niveles de impacto, prevenir riesgos, consecuencias, lo hace la especialidad de salud pública. Estas tres especialidades en el 2005 forman parte del modelo integrado de atención a la salud. Hasta el momento, en el año 2017, ese modelo por alguna circunstancia a nivel público o a nivel federal no se ha consolidado como tal. Entonces hay como una dispersión en este sentido. Para medicina integrada y es el contacto con el paciente, bueno, la pregunta es ¿qué integra? Cuerpo y mente. ¿Qué situaciones del cuerpo y qué situaciones de la mente? Situaciones del cuerpo, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, en esos sentidos. De las enfermedades de mayor impacto, conductas adictivas. Y el aspecto mental, bueno, ahí se refiere ya a la violencia, ciertas situaciones psiquiátricas, neuropsicológicas, que de alguna forma aspectos emocionales tienen un nivel de impacto con situaciones físicas. Aspectos físicos tienen un nivel de impacto con situaciones psicológicas o neuropsiquiátricas. En este sentido, medicina integrada lo que hace es desde el primer contacto con el paciente o el tener un abordaje de manera secundaria o terciaria con el paciente, dependiendo del nivel de contacto. Bueno, estamos obligados a identificar qué situaciones físicas y qué situaciones emocionales influyen para ese padecimiento en particular. No sustituye otras especialidades. Medicina integrada no sustituye psiquiatría, medicina integrada no sustituye a medicina interna. Sin embargo, medicina integrada tiene por finalidad trabajar en equipo, ya sea desde el primer contacto o cuando existe ya a nivel federal o a nivel institucional, el contacto del primer nivel al segundo nivel de atención en ese periodo puede estar o del segundo nivel al tercer nivel. La finalidad es prevenir, la finalidad es resolver las situaciones en ese momento que no generen más consecuencias o complicaciones en particular. Eso es lo que hace medicina integrada. El que no tengamos a lo mejor, bueno, la cultura de decir, bueno, voy con un médico especialista en medicina integrada es porque, bueno, falta todavía, es un largo proceso para poder tener como que esta información general y que pueda quedar finalmente como grabada en nuestra memoria de, bueno, a dónde acudo. Pero un aspecto en particular, la referencia las debemos hacer los profesionales. Hoy en día, una persona que tiene un problema de la piel, dice, pues voy con el dermatólogo. Una persona que tiene, como decía, bueno, tiene un problema del hígado, pues bueno, pues voy con el hematólogo, con el hepatólogo, con el internista, ¿no? Tiene como identificado órgano especialista. Pero, aunque el estudio de la salud tiene por finalidad fraccionarse, es imposible estudiar todo en un conjunto, tenemos que ver primero las partes. Vemos corazón, estudiamos hígado, intestinos, riñones, cerebro, ¿no? Músculos, articulaciones. Vamos a un siguiente nivel y vemos el movimiento, cómo los órganos ya forman un sistema, lo que liberan los nutrientes que debe tener el organismo. Vamos al siguiente nivel y, bueno, vemos que una persona puede tener un padecimiento físico y, a la vez, o asociado, un problema psíquico. En ese sentido, entonces, para el abordaje con los pacientes debemos generar la cultura de integrar. Para estudiar, tenemos que estudiar por partes, ¿no? Por elementos. Es por eso que Medicina Integrada, bueno, tiene este objetivo en particular, la atención de enfermedades crónico-degenerativas y la atención de enfermedades mentales o psiquiátricas. Así es, doctor. Todos, nuestra formación en el área médica, la rama que sea, pues vamos a empezar hablando de lo normal, ¿no? O sea, la anatomía para todos la estudiamos de la misma forma, ¿no? Entonces, si nosotros como especialistas, llámese en cualquier área de especialidad, riñón, corazón, pulmones, vamos a empezar de lo sano. Y cualquier alteración a lo sano va a ser una enfermedad. Entonces, como usted comentaba, muchas de las veces el médico, tal vez por no ser, a veces no tiene el conocimiento en un área, no recuerda qué es lo sano, pues mucho menos vamos a recordar qué alteración pueda tener. Entonces, en este caso, hablar de Medicina Integrada es para, a mi gusto, es un área muy, muy buena que creo que nosotros como médicos deberíamos de tenerla más en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa forma el paciente va a combinar esa parte de cuestión psicológica, como usted comentaba, a una parte o un resultado provocado por ese entorno que tenemos, que de alguna manera nos descuidamos de nuestra salud y el juntar psicología con enfermedad, creo que esa es la parte que a ustedes le corresponde, ¿no? Porque no voy a dudar que el psicólogo tenga buen conocimiento o que el internista tenga buen conocimiento, pero en este caso en el paciente no los podemos separar, ¿no? O sea, no, déjenme hoy su problema psicológico y váyase con el médico. Sí, así es. Bueno, el estudio de las enfermedades crónico-degenerativas, que, pues bueno, conocemos pacientes diabéticos, ¿no? Que tienen infinidad de problemas o consecuencias por un mal control. Pero también el estudio de la salud mental. Y el estudio de la salud mental, bueno, muchos profesionales se dedican a ello. Desde el área de psicología, inclusive ya hay ciertas especialidades en el área de enfermería enfocadas a la parte de la salud mental, trabajo social para el estudio de la salud mental, el área dental también para la salud mental. Y, bueno, pues médicos ahora que tienen por finalidad conocer lo que sí tiene que ver la psicología médica, la psicología de la salud, pero nos enfocamos al ámbito de salud mental, ¿no? La psiquiatría que tiene mucho que ver en este sentido. ¿Qué hacemos con un paciente que a lo mejor es diagnosticado por diabetes mellitus, aparte tiene crisis de ansiedad y por alguna circunstancia no logra tener un control, a pesar de tener múltiples tratamientos, a pesar de tener cambios de hábitos alimenticios, ejercicio, y por alguna circunstancia no logra controlar sus niveles de azúcar? Bueno, pues algo pasa en el aspecto psíquico, en el área mental, en el aspecto psicológico, psiquiátrico, que influye para liberar algunas sustancias y generar este nivel a lo mejor de estrés, a lo mejor de tensión, a lo mejor de ansiedad, que influyen y que tienen un nivel de impacto asociado con la toma de medicamento, con el efecto del medicamento en el organismo, con el apego al tratamiento, que es la adherencia terapéutica. Y en este sentido, entonces, bueno, ¿qué hace un paciente? ¿Qué hacen los familiares? ¿Qué hacemos de repente como médicos? Ya le di el mejor tratamiento, el de última generación, ya di los cambios de hábito, ya la mandé con el nutriólogo o la nutrióloga, ya la mandé con el terapeuta físico, ¿sí? Y no encontramos como que una respuesta. Es un tabú, de repente decir, bueno, tengo que ir con el psiquiatra, tengo que ir con... hasta ahorita no hay un tabú para medicina integrada, pero decir voy con un psiquiatra ya piensa uno que perdió la razón, ¿no? Cuando es un estudio en especial, en particular, ese estudio o esa línea médica en particular. La psiquiatría pasó muchísimos años para ser considerada una ciencia médica, muchos años. Las penúltimas especialidades, que es urgenciología, pasaron también por un proceso muy complejo para poder ser aceptados en el ámbito de la medicina privada y la medicina pública. Medicina integrada y las otras especialidades van a pasar por lo mismo. Y hoy en día ya hay que sumar, ya hay que integrar, ya hay que involucrar. Muchos profesionales han decidido estudiar otras subespecialidades, altas especialidades, maestrías, doctorados, con la finalidad de poder tener un conocimiento más amplio, generar un conocimiento y aportar a la misma ciencia. Sí, doctor, desgraciadamente hoy un factor muy, muy principal en todas las enfermedades es ese estrés que va a generar un resultado enorme. La presión alta va a desencadenar en el organismo una respuesta. Como usted lo comentaba, no es lo mismo tomar un medicamento en estado de relajación a simplemente tener nosotros en nuestro cuerpo un grado de estrés, una alteración por los hijos, por la casa, por el trabajo, por el tráfico, porque falta dinero, que desgraciadamente ese tema de la economía ahorita en todo el país tiene una situación muy drástica, que es lo que va a generar que cuando yo paciente me tomo un medicamento, pues desgraciadamente la reacción no va a ser la misma a que yo esté tranquilo, vuelvo a decir, con este medicamento y el resultado, tal vez hasta puedo generar algún tipo de alergia, una respuesta de mi cuerpo hacia el medicamento que estoy tomando. En este caso, doctor, es un tema muy importante. Les pedimos a nuestros amigos ahí en casa que sigan con nosotros. Nos grita regresando del corte, doctor, vamos a ampliar un poco más qué genera esta gran palabra que es el estrés y que está muy en boga el día de hoy. Pues amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Gracias. 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 Gracias.